y leyes y 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 la mesa atendida como si fuera yontó, como si fuera yonté, dice, las comidas, comidas especiales, dice, todo como si fuera un yonté, como si fuera un yontó, un día de fiesta, durante las horas que el muchacho se presentaba en la casa, siempre, cuando el muchacho llegaba, se recibía con mucho honor y con alegría, con alegría. Dice, todos estos preparativos, todo este valor que la madre le daba a esa mesa, cuenta Raúl Neumann, dice que eso entró en el corazón de él, le dio un amor a la Torah, que llegó hasta los huesos. Y no es sorprendente, dice que mi fuerza, mi búsqueda del estudio de la Torah, me haya hecho crecer, o sea, yo haya crecido con ese amor a la Torah tan grande, por el ver como mi mamá, la madre, dice, como, la fuerza que ponía en cada precepto y precepto, dice, hay una cosa, pasa tranquilo, no hay problema, volve otra vez, otra vez, dice, y acá quiere contar algo muy, 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 muy sorprendente, dice, el rab era chico cuando pasaba todo esto, y después creció, y él entró a la yeshiva también, él fue a la yeshiva a estudiar, dice, años después, él se convirtió en un baju yeshiva, y también él tenía que comer en mesas extrañas, también tenía que comer, él estaba en otra ciudad, viajó a otra ciudad a estudiar, y tenía que comer, donde le daban de comer, dice, y no en cada casa lo recibían con alegría, no en todas las casas lo recibían con alegría, dice, y hay veces que no tenía siquiera dónde ir, dónde ir a comer, dice, muchas veces no tenían dónde ir a comer, y muchas veces donde iba a comer, comían lo que le daban y no lo recibían bien, ni nada, dice, pero había algo, algo que él no se preocupaba, dice, los días domingo nunca le faltó nada, el día domingo, el día domingo siempre conseguía un lugar bueno, y donde lo recibían con alegría, y donde le daban de comer bien, dice, siempre, John Grishon, siempre se arreglaba, y de la mejor forma, pudo ver ahí el premio por el esfuerzo de la madre, que la madre se preocupaba todos los domingos de preparar algo especial para este muchacho, es el mérito de la madre, de lo que hacía la madre por ese muchacho, hizo que él, cuando él, el hijo mismo de ella, cuando él estaba estudiando, los domingos siempre tenía todo servido, todo arreglado, todo tranquilo, no tenía que preocuparse, siempre tenía un lugar bueno para comer, siempre tenía buena comida, siempre lo recibían con alegría, y siempre él recordó todo lo gratificante que era para él el día domingo, todo gracias a qué, al mérito de la madre. Gracias.